¡Ricón! ¡Oh, oh, oh! ¡Gracias! ¡Ey! ¡Eso sí! ¡Presia! ¡Gradictos! ¡Eso funciona! ¡Siga fue la fe! ¡Ey! ¡Que sigan los otros! Sí, así Toma las cantinas a la prueba Toma las cinturas a la prueba De ti Cántalo, cántalo sin brindar y lanzar Tu orgullo no durará Su orgullo se acabará Sé que tu me hace llorar Sé que tu me hace llorar Sé que tu me hace llorar Sé sola no es un héroe Sé que para que te aproveches No me quieres vete ya Para que ya me sigues Vete ya Tú a mi amor Vete ya No quiero me dejar Vete ya Tú se amamos Vete ya Si no me quieras Si yo no quiero llorar más Tú no se amable y grato Vete Para todas las chicas solteras ahora aquí ¿Dónde están los solteros? ¿Dónde está la marcha más alegre? ¡Solteras arriba! ¡Hey! ¡Hey! ¡Solteras arriba! ¡Sí! Ya, tú sí ¿¡Solteras arriba! ¡Solteras arriba! ¡Ay, gran! ¡A when! Tu orgullo no durará Si ese orgullo se acabará Sé que tu me hace llorar Sé que tu me hace llorar Ser sola no es un error ¿Para qué te ha prometido? No me quieres, vete ya ¿Para qué ya me sorprende? Canto a mí, espera Vete ya, no quiero verte Vete ya, estoy a calvo Vete ya, si no me quieres Echa, echa Si le amas el rezar, salud, salud Por ese amor, ¿en qué será? Venga, jame, jame, jame La voz que enamora La voz que conquista con azules Vamos a bailar Vete ya, estoy a mi esperanza Vete ya, no quiero verte Unito más Vete ya, no quiero verte Vete ya, no me quiero Si no me quieres Que tan brinicia, letra y lucía Albertito Lirio El señor Se va, se va, se va mi amor A grato, si, muévete así ¡Vaní! ¡Ey! 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 ¡Ey!